A ver güey, agarre como que fuera su bebé ¿Carbón? ¿Es igualito a mí? ¿Cómo lo voy a negar? ¡Por favor! ¡Reacciona! A ver, repite conmigo ¡Me agarraron de huevo! ¿Me agarraron? ¿Ve? ¡No llores! ¡Oye! ¡No llores! ¡Esos miserables! ¡Ha raptado a mi hija Electra! ¡Me ha raptado a Electra! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Arrescátenme! ¡Aquí hace mucho calor! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Auxilio, por favor! Tu hijo desapareció en plena misión Con rosomía antes de eso, ahora huyó como alma que lleva el diablo Y obviamente tuvo que recurrir a mí una vez más ¡Qué miércoles me queda! Pero eso sí, a Electra Vergara la respetas Señorita Electra He venido a rescatarla Electra Vergara es la heredera de Condones Vergara Una multimillonaria marca mundial Cuya caja ahora alimentará los planes criminales de Gustav Wood Señor huevo Señor Gustav Wood Me la coge ¿Cómo dijo? Si me la coge La puesta ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Usted es? ¡Bond! ¡Web! ¡Bond! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah!